¿Qué es el autoresponder? Durante mucho tiempo nuestros clientes y suscriptores nos han pedido la recomendación de un autoresponder por el cual no tengan que pagar, porque desean construir su lista de suscriptores pero no cuentan con el dinero para pagar mensualmente por un autoresponder profesional e inteligente. Para nosotros es difícil recomendar algo así, porque por experiencia sabemos que las empresas de autoresponder tienen varios gastos fijos y contratos con los principales servicios de correo electrónico para permitirles que sus emails lleguen a tu bandeja principal. Por tal motivo es realmente complicado que un autoresponder sea del todo gratuito y si lo es, lo más seguro es que los emails que envíes no lleguen y si lo hacen llegarán a la carpeta de spam y así no te sirve de nada. Todo lo anterior había sido una preocupación constante para nosotros, pero eso fue hasta ahora, porque ya podemos decirte que hemos encontrado la solución perfecta. Se trata del autoresponder MailerLite, el cual tiene una versión gratuita que incluye funciones y tecnología de punta que te voy a mostrar a continuación. Te invito a que me acompañes a mi escritorio para ver un breve tour de esta herramienta. Bueno, ya estamos en mi escritorio y vamos a hacer un breve tour por la herramienta de MailerLite. En este caso estamos utilizando una cuenta gratuita que nos da acceso a enviar hasta 12.000 correos por mes, como podemos ver aquí, y hasta 1.000 suscriptores. Y créeme si te digo que 1.000 suscriptores son más que suficientes si están bien segmentados para empezar a generar ingresos. Por consiguiente, cuando llegues a esta cantidad, podrías estar generando ingresos suficientes para adquirir una cuenta de pago. Pero en caso de que quieras mantenerte con esa cuenta de 1.000 suscriptores, es gratis para siempre. Esta es la página principal, el escritorio de MailerLite, donde vas a ver la última campaña que has enviado, cuál es el plan que tienes. En este caso, mi plan es el de 1 a 1.000 suscriptores y 12.000 correos por mes. Desde aquí veo cuáles son los suscriptores únicos que tengo en este momento y cuántos e-mails he enviado este mes. MailerLite tiene diferentes sesiones en las cuales vamos a poder crear distintos tipos de campañas. Vamos a poder añadir suscriptores a nuestra cuenta y crear grupos y segmentos. Vamos a poder crear formularios de captura, ya sean formularios integrados, ya sean formularios pop-up. Vamos a poder crear muy importantes páginas web y vamos a crear automatizaciones, que es el alma de nuestro autoresponder. Gracias a las automatizaciones, nosotros vamos a poder ponernos en contacto con nuestros suscriptores de una manera automatizada sin que tengamos que intervenir. Vamos a crear una automatización y cada vez que un suscriptor entre en esa automatización, MailerLite les va a enviar una serie de correos basados en lo que nosotros hayamos configurado. También vamos a tener una serie de opciones en la parte derecha donde vamos a poder configurar usuarios, configurar nuestra cuenta, añadir dominios personalizados, configurar la suscripción, ver las integraciones y demás. En este video lo que te quiero mostrar son algunos matices de cosas que considero importantes para posteriormente, en los siguientes videos, profundizar más en la herramienta. En este caso te quiero compartir esta información que me parece muy interesante sobre el tipo de campañas que nosotros podemos enviar a nuestros suscriptores. Nosotros podemos enviar una campaña regular. Una campaña regular es lo que comúnmente se conoce como un broadcast o un correo que se va a enviar o bien de manera inmediata o bien programado para una fecha. Y es una campaña muy poderosa puesto que nos permite ponernos en contacto con nuestros suscriptores en cualquier momento. Otra opción muy interesante es la campaña AB, la campaña dividida, en la cual nosotros vamos a crear una campaña similar a la campaña regular, pero en la que vamos a, por ejemplo, escoger dos asuntos. Y si utilizamos esta opción y escogeremos dos asuntos que pondremos a competir para ver cuál convierte mejor. Finalmente, MailerLite designará un vencedor y será el que gane esa competición y se envíe al resto de los suscriptores. Para mostrarte un ejemplo, vamos a ver esta campaña, que fue una campaña dividida, en la cual se envió a una fracción de los suscriptores una versión A que tenía este titular y una versión B que tenía este otro titular. En este momento yo decidí que el vencedor sería el que más aperturas tuviera. Por tanto, la versión A fue la ganadora porque tuvo un 26% de apertura. En este caso, la versión B solo tuvo un 23% de apertura. Sin embargo, aquí hay un dato contradictorio, puesto que la versión A, que fue la ganadora, fue la que menos click tuvo. La versión B, que entre comillas no fue la ganadora, tuvo un mayor número de click, pero basado en los suscriptores a los que se le envió. En este caso, se le envió a 94 suscriptores y esta versión tuvo 7 click, esta solo tuvo 4. Sin embargo, esta tuvo 22 aperturas y esta tuvo 21. El ganador fue esta versión A y este fue el correo que se envió a toda la lista. Yo designé que cada versión se iba a enviar a un 10% de la lista y el resto se le enviaría a toda la lista ya entera. Y de esta manera tengo más posibilidad de que mis suscriptores abran mi correo, puesto que este correo fue el que más aperturas tuvo en esa prueba. Volviendo atrás, tengo también la opción muy interesante de crear campañas de autorreenvío. Esto quiere decir que si yo envío un correo electrónico o una lista, puedo crear una campaña de autorreenvío para que los que, por ejemplo, no abrieron ese correo, se les vuelva a enviar pasado un día, dos días, tres días o lo que yo decida. Y por último, tenemos la posibilidad de crear campañas RSS. Si nosotros tenemos un blog en WordPress, podemos crear una campaña RSS y cada vez que nosotros publiquemos un contenido en nuestro blog, automáticamente MyRedLite le va a enviar un correo electrónico a nuestros suscriptores advirtiéndole de ese contenido. Vamos a ver ahora los formularios y una parte interesante de los formularios son los formularios tipo pop-up. Aquí nosotros tenemos diferentes opciones para elegir qué pop-up o qué tipo de pop-up quiero escoger. Y simplemente seleccionando el diseño, yo puedo ahora editar ese pop-up a mi gusto y adaptarlo a mis necesidades. En este caso MyRedLite cuenta con un poderoso editor de arrastrar y soltar que nos va a permitir crear o editar nuestro pop-up de una manera rápida y sencilla. Y de una manera parecida a la que podemos crear nuestro pop-up, vamos a ver que tenemos la posibilidad de crear sitios web. En este caso, páginas de captura para poder aumentar nuestra lista de suscriptores. Si venimos aquí a las plantillas guardadas, voy a ver cuáles son las plantillas que yo tengo guardadas, pero te encuentro con una poderosa galería de plantillas que me va a permitir crear diferentes tipos de páginas. Y al igual que ocurría con los pop-up, la edición de estas páginas es realmente sencilla. Si yo selecciono cualquiera de ellas, por ejemplo, vamos a seleccionar esta. Aquí ya tenemos nuestra página de captura que yo puedo editar a mi gusto y puedo editar cualquier contenido simplemente posicionándome sobre él y de esta forma puedo empezar a editarlo. Si quiero cambiar estos textos, pues simplemente aquí tengo la posibilidad de cambiarlo. Si necesito cambiar el titular principal, vemos que es tan fácil como editarlo en cada uno de los campos que cada plantilla tiene a nuestra disposición. También podemos cambiar dentro de los ajustes todo el formato de este texto. Puedo escoger el ancho que va a tener esa página, puedo escoger cómo se va a alinear el contenido y puedo editar toda la tipografía de esos textos que estamos utilizando. Por ejemplo, si yo quiero cambiar la tipografía de este titular, pues simplemente me vengo aquí y ahora puedo cambiar el tipo de letra, por ejemplo, arial, puedo cambiar el color de esa letra, por ejemplo, utilizar este color. Puedo cambiar también, si lo quiero en negrita o en cursiva o incluso si lo quiero en subrayado, puedo escoger o cambiar el espaciado de letra, lo puedo hacer mayor o menor y también puedo escoger la alineación del texto que quiero utilizar. Finalmente voy a guardar y, por tanto, todo el contenido que tiene esta página es totalmente personalizable. Si quiero cambiar esta imagen porque quiero utilizar una imagen que se adapte mejor a mis necesidades, pues simplemente viniendo aquí puedo editar esa imagen. En este caso, esto es un editor que me va a permitir editar la propia imagen añadiendole distintos tipos de filtros o añadiendole texto, pero si lo que quiero es cambiarla, pues simplemente dando clic sobre la imagen puedo escoger alguna de las imágenes que yo ya tengo guardada en MailerLite. En caso de que no tenga esa imagen guardada, simplemente la puedo subir dando clic aquí o puedo escoger importarla desde una URL, desde Google Drive, desde Gizbit o desde Unplash. Vamos a hacer el ejemplo, vamos a utilizar esta imagen y como podemos ver ahora, inmediatamente esa imagen se ha adaptado al contenedor de este sitio. Si hay alguna sesión que yo no quiero utilizar, pues la puedo eliminar de una manera fácil, simplemente desde aquí yo puedo eliminar toda esa sesión y de esta manera yo puedo crear mi página de captura. Otra de las herramientas poderosas que MailerLite pone a nuestra disposición son las integraciones. Si venimos a integraciones, vamos a ver que MailerLite cuenta con su propia API para que cualquier desarrollador pueda integrar MailerLite en su propio diseño. Y también tenemos a nuestra disposición diferentes integraciones para el caso de que estemos utilizando, por ejemplo, un sitio de comercio electrónico. Para ello tenemos integraciones con Shopify y con WooCommerce. También tenemos integraciones con el propio WordPress, con Facebook, con Instagram. Y además tenemos integraciones con sitios de tercera parte, como podemos ver a continuación. Son muchas las integraciones que tenemos a nuestra disposición. Y estos hacen que MailerLite sea una herramienta muy poderosa, puesto que prácticamente se va a integrar con cualquier servicio que estés utilizando. Si venimos a ver las integraciones con comercio electrónico, vamos a ver que nosotros podemos crear esa integración con WooCommerce y enviar correos con nuestros productos directamente desde MailerLite. Para ello te voy a mostrar un ejemplo. Vamos a crear una campaña muy rápida. A esta campaña le vamos a poner como nombre, por ejemplo, va a ser una campaña regular. Y le vamos a poner como nombre prueba. No voy a entrar a explicar esto. Lo que quiero es mostrarte esa poderosa integración con el comercio electrónico. Para lo cual vamos a escoger una plantilla, la que sea. Voy a venir a la galería de plantillas para que veamos que son muchas las que tenemos a nuestra disposición. O, en este caso, la voy a crear desde cero utilizando el editor de Arrastrar y Soltar. Muy similar al que hemos visto antes para crear las páginas de captura. Tenemos diferentes opciones, como puedes ver aquí. Pero esta es la más interesante, la del editor. Y esto nos va a cargar inmediatamente un email de prueba que podemos ya empezar a utilizar. Y, como podemos ver, en la parte de la derecha tengo infinidad de bloques que puedo utilizar para crear mis boletines. Y este es el que te quería mostrar, el de e-commerce, que nos va a permitir insertar artículos de nuestra tienda directamente en nuestros boletines electrónicos. Voy a, por ejemplo, añadir este producto y, como podemos ver aquí, ya tengo un producto añadido a mi boletín. Esta imagen, evidentemente, yo la puedo cambiar de la misma forma que vimos anteriormente por cualquier otra imagen. En este caso no la voy a hacer, para el ejemplo. Y lo que te quiero mostrar es las diferentes opciones de contenido que podemos utilizar a la hora de crear un boletín con MailerLite, en este caso enfocado al comercio electrónico. Esta otra plantilla sería similar a la que hemos visto anteriormente, pero en este caso la imagen va a la izquierda y el texto va a la derecha. Tenemos otra similar, pero al contrario, en la cual la imagen va a la derecha y el texto va a la izquierda. Tenemos otra con, en este caso, dos artículos y con tres artículos. Esto hace que MailerLite sea una poderosa herramienta de comercio electrónico, puesto que se integra con Google Commerce y tú puedes enviar campañas de correo electrónico directamente con los artículos de tu tienda. Para no largar más este video, puesto que en los siguientes vamos a profundizar en la herramienta, vamos a ver cuáles son los planes de precios de MailerLite. En este caso, nosotros hemos enfocado nuestro curso en la cuenta gratuita, una cuenta que te permite tener hasta 1.000 suscriptores gratis para siempre y a los cuales le vas a poder enviar hasta 12.000 correos por mes. Como te decía al principio, 1.000 suscriptores son más que suficientes para empezar a generar ingresos. Y en el momento en que tú puedas pagar 15 dólares por mes, ya podrías estar accediendo hasta 2.500 suscriptores. Créeme si te digo ya en la comparativa, que muy pocos autoresponders en el mercado te están dando hasta 2.500 suscriptores por solo 15 dólares mensuales. Por consiguiente, MailerLite es una acción muy económica si quieres empezar a utilizarlo gratuitamente, pero también sigue siendo muy económica si adquieres alguna de sus versiones de pago. Para finalizar con este vídeo, quiero compartir contigo dos datos importantes. El primero es que nosotros hemos estado utilizando MailerLite durante más de un año y nos ha sorprendido bastante. Por tanto, podemos asegurarte que es totalmente confiable. El segundo dato es que hemos creado un curso de MailerLite muy completo. Lo podrás notar aquí debajo por el número de lesiones que incluye. Y si adquieres hoy mismo este curso, te ahorrarás mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Además, contarás con nuestra ayuda ante cualquier duda o inquietud que tengas sobre el uso de esta poderosa y sofisticada herramienta. En los próximos vídeos te mostraré más en profundidad las funciones avanzadas, estadísticas y resultados. Pero por ahora te invito a que tomes esta oportunidad ahora mismo y no la dejes escapar. Sin más, se despide de ti, Pedro Arisa, esperando verte pronto dentro de la zona de miembro.